No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino Mientras no me voy de aquí, el perro está en el lugar Sabes que me gusta la meta, pero no sé Las nubes se vuelven a morir Y yo, pensando en tus labios volcales No le des mucho tiempo al destino, sabes que no existe otro camino Mientras no me voy de aquí, el perro está en el lugar Sabes que me gusta la meta, pero no sé Mientras no me voy de aquí, el perro está en el lugar Y yo, pensando en tus labios volcales No le des mucho tiempo al destino Sabes que me gusta la meta, pero no sé Sabes que me gusta la meta, pero no sé Sabes que me gusta la meta, pero no sé Sabes que me gusta la meta, pero no sé ¡Gracias!